Tenemos en Boston, los Estados Unidos, la misma lucha que ustedes tienen aquí. Tenemos enfermedades muy destructivas y necesitamos toda la ayuda para hacer avances. Y la cosa que hacemos ahora mismo, que es algo diferente que antes, es la participación de pacientes en el proceso. Y esto es por nosotros algo diferente que cinco o diez años antes. Entonces, hemos aprendido que los médicos solos no pueden hacer avances. Y necesitamos la ayuda también de los pacientes y de las familias para saber qué es la cosa más importante. Por las familias, qué son los síntomas y es tan importante por las familias. Y qué son las preguntas que las ciencias pueden focusar. Les quería pedir, Verónica, si te parece. Como no somos de acá, y veo que ustedes dos conocen por ahí la mitad de los pacientes. Si se pueden preguntar, y por ahí como para hacerlo más rápido, un representante por familia, decir el nombre o el apellido de la familia y de dónde son, provincia, ciudad, y qué enfermedad y qué enfermedad es la que tienen en la familia. ¿Les parece? Así puedo saber con quiénes estamos trabajando. Sí, gracias. 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 Flora estuvo en estado de coma, pero bueno, dejó todo de su estado y la estamos peleando. Hola, soy Mónica, mamá de Tomás Ramírez. A los 6 años le diagnosticaron a Adreno. Soy de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Gracias. Y bueno, actualmente tiene 10 años. Hola, somos Alejandro y Betiana, los papás de Donato Benner, de Mar de Ajo, acá cerquita de la provincia de Buenos Aires. Donato tiene 10 años ahora y hace 5 que sabemos que tiene mutación del gen Tvb4a, pero es non-HABC, o sea, non-HABC, no es HABC. Gracias. Bueno, soy Clara de Rosario y vengo por mi pacientito, Matías Verón y tiene adrenalocodistrofia. Mi nombre es Ramona y Sara, hermana de Isaías Quirós, él tiene diagnosticada enfermedad de carácter. Familia Batista, somos de Tandil, Provincia de Buenos Aires, y nuestra chiquita tenía leucodistrofia metacromática. Falleció el año... Bueno, yo soy la mamá de Mariano Faría, Barreto Faría, sería la familia, y mi hijo fue diagnosticado hace un año por resonancia, pero me dieron 5 diagnósticos diferentes, tiene 22 años, me dijeron primero que era autista, después me dijeron que tenía estrés postraumático cuando él perdió la memoria, porque después la recuperaba, después me dijeron parálisis cerebral, y lo último fue esto. No sabemos cuál por qué dio negativo. Hola, soy Paola, soy mamá de Juan Manuel. Bueno, él fue diagnosticado a los 10 meses con Crave, falleció ahora en mayo de este año, y bueno, soy de Bahía Blanca. Buenas tardes, mi nombre es Viviana, soy educadora de adrenoleucodistrofia, mamá de 4 hijos, uno fallecido el año pasado, hace poquito, diagnosticado recién a los 18 años, con trasplante a los 20, con un post-trasplante que fue doloroso, pero su escorcha pasaba a los 10. Y ahora me interesa saber qué hacer con mis otros 3 hijos, por eso estoy acá. Buenos días, soy Mónica Méndez, mamá de Leandro Heredia, 24 años, diagnosticado con adrenoleucodistrofia y Addison. A los 15, me dijeron que iba a ir un año más, ya pasaron 9. Tengo un hijo de 20 que está bien, y Verona y yo somos portadores. Hola, soy Roberto Faguela, tengo mi hijo de Brian que tiene 21 años, y tiene adrenoleucodistrofia, y es el hermano, Nahual Faguela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora, la mamá de Francisco Morelli, que fue trasplantado con éxito en el Hospital Austral de Pilar, con su hermano 100% compatible. Tengo 3 hijos, ninguno, solo Francisco tenía la enfermedad, y bueno, yo lo publiqué en la red a él, a partir de ahí, para buscar información, porque no sabía nada. Francisco falleció en mayo del 2010, no supimos qué pasó, se quedó dormido, y yo lo publiqué en la web, y a partir de ahí, bueno, se comunicaron gente de España, que me empezó a informar, y bueno, después de ahí se comunicaron los bustos fierro, y se armó toda esa campaña, claro, bueno, por algo fue. Mi hijo fue Robertino Cili, padeció adrenoleucodistrofia, fue diagnosticado, somos de Salta, fue diagnosticado a los 10 años, hasta ahí estuvo sano, y vivió 10 años más con la enfermedad, y falleció el 28 de febrero. Nos queda alguien atrás que esté cuidando, sí, haciendo o siesta, o comiendo. Hola, yo soy Mari Leone, abuela de los primos Lombardo, de Los Tondos, en el Diamante Provincia de Buenos Aires. Bueno, tenemos 3 niños que padecen la enfermedad, uno es Valentino, que no logró el trasplante, Juan y Bautista, se trasplantaron en Minnesota, uno con éxito, que es Bauti, y Juan y no. Adreno. ¿Alguien más? No sé si son partes. Buenos días, yo soy la mamá de Benjamín Torres, de 9 años, somos de Tucumán, y a él le diagnosticaron leucodistrofia, pero estamos haciendo estudios, todavía no sabemos qué tipo es. Buenos días, soy Mariela, la mamá de Valentín, también somos de Río Cuarto, le diagnosticaron leucodistrofia, pero estamos en la tratativa de ver qué es. Ya está, estamos todos incluidos, todo el mundo dijo hola. Lo primero que se me ocurre decirles es gracias por estar acá. Y más allá de cómo llegaron y de los esfuerzos que Verónica y Marcelo y Hernán y otros médicos locales que no están acá, lo que ustedes tuvieron que hacer para estar hoy acá tiene mucho más que ver con la experiencia de tener la enfermedad, con el dolor de tener la enfermedad, y con estas ganas de hacer una diferencia. Porque si no, no estarían acá compartiendo su dolor, exponiéndose, reviviendo trauma. O sea, por lo que escuché, muchos han perdido sus hijos en el último año. Así que, conmovedor, y lo más importante es que lo hicieron ustedes, están acá por una razón, esto es lo más valioso que nos pueden dar a nosotros como médicos para seguir adelante, como investigadores para seguir adelante, y como seres humanos para mejorar. Porque nos falta de todos lados. Con esto, si les parece, yo no queríamos hacer una presentación y dar PowerPoint, y de esto y de lo otro. Pero, para que tengan una idea de dónde vengo, vengo de Martín Coronado, es un barrio en los suburbios de Buenos Aires, cerca de Palomar, de la base aérea. Me crié, fui a la escuela pública, de ahí fui a la Universidad de Buenos Aires, tuve gente y mentores excelentes que me llevaron a hacer un doctorado, tuve la oportunidad de conocer el privado también, y de desmitificar lo que pasa en el privado, que fue la Universidad Austral en este caso. Y esto también me sirvió para hacer, como se diría, polinización, llevar cosas de un lugar al otro, experiencias de un tipo, y nutrirlas con el otro. Y fueron mis mentores los que me dijeron, salí a formarte afuera, y de esa manera probablemente puedas hacer otras cosas que acá no te podemos ofrecer en este momento. Y volvé. Todavía me reclaman el volvé, hace 10 años que estoy afuera, y esta es mi manera de volver. O sea, tratar de estar desde donde estoy, abriendo todas las puertas, las puertas, y ayudando a que se arme el lugar local de cuidados. Ese es mi objetivo. Este es uno de mis mentores, el doctor Eichler, que me sorprende todos los días, incluso con su español, él habla otros tres idiomas. No sé dónde aprendió el español, pero entiende completamente. Así que hablen despacio y él les puede contestar, y si no le puede contestar en español, yo les traduzco lo que él diga en inglés. Y el doctor Eichler y yo les queríamos contar un poco la experiencia de Boston, nosotros estamos en uno de los lugares con más recursos del mundo, y a nivel de investigación, a nivel de cuidados médicos, pero lo más importante es que a nosotros nos tocan las familias como ustedes. La gente que nos viene a buscar, que lo vienen a buscar al doctor Eichler, vienen directamente motivados a marcar una diferencia, a hacer algo distinto, a mejorar la calidad de vida, y muchas veces no de su propio hijo, sino de alguien que va a venir después que ellos. Y eso es lo que les queríamos compartir, lo que nosotros tenemos de experiencia en Boston, les puedo hablar de trasplantes, el doctor, si quieren les muestro algo así gráfico, lo cortito, y lo abrimos a preguntas, así después tengo muchas más diapositivas, y por ahí en las preguntas está lo que ustedes necesitan, y por ahí lo vamos a poner gráfico acá, o por ahí no hace falta en las diapositivas. Pero básicamente el hospital es enorme, tiene su propio código postal, es todos estos edificios que se ven ahí, más cruzando el río, otra serie de edificios, y está afiliado a la Universidad de Harvard, y está afiliado a, este es el hospital general, está afiliado al hospital de pediátrico, y hay otros dos hospitales muy grandes también en la ciudad de Boston, con los cuales trabajamos mano a mano. Este hospital, para que se den una idea, empezó con este chiquitito acá, hace 200 años, ahora después les voy a mostrar una foto de la historia, y esto fue creciendo a lo largo de los años, y la mayoría de lo que sucede en este hospital es gracias a los pacientes. Y el doctor Eichler, el año pasado, fue capaz de empezar también un centro para enfermedades raras neurológicas en el hospital, lo cual nos da otra serie de recursos para hacer un poco lo que Marcelo y Hernán están tratando de hacer en Argentina. No les puedo dar más acento de lo que dijo el doctor Eichler. Lo que nos gustaría que hubiese, en otros lugares incluso de Estados Unidos, gente como ellos, con este conocimiento, con la profundidad de conocimiento y compromiso en hacer que las cosas se avancen. El panel genético que tienen ellos es el mejor panel que tenemos en este momento en Mayo Clinic o en Baylor, o en cualquiera de los laboratorios a donde nosotros mandamos los test. Y es increíble de poder ver, y ayer teniendo la reunión con los otros neuropediatras del país, el entendimiento que hay de la enfermedad. Esto es un lujo. En otros países de Latinoamérica que me toca trabajar, yo tengo que ponerme uno a uno a explicarle al médico la enfermedad, el gen, la transmisión. Ustedes tienen un equipo que es líder en entender por lo menos el proceso biológico. Y radiólogo y todo. La verdad que es una satisfacción saber que hay médicos locales tan buenos. Esto es sobre adrenalicodistrofia. Y ahora podemos volver cuando vengan las preguntas, así lo hacemos concreto. Pero les quería contar lo que para nosotros es un centro del eucodistrofax, lo que nosotros hacemos en el hospital. Y esto es real. Los pacientes están en primer lugar. Lo que nosotros necesitamos contestar, y en esto por ahí hay algunos pacientes que por ahí nos han conocido en el hospital, es lo que el paciente necesita. Más allá de lo que sea mi agenda, de lo que yo quiera saber de la enfermedad, de lo que más me fascine a nivel biológico, científico. Lo único que nos importa es mejorar el cuidado del paciente, lo que al paciente le importe. Y esto es otra parte que es difícil a veces con el pediatra o el de adultos, que es reconocer que todas las etapas de la vida del paciente necesitan cuidado. Y a veces esto pasa mucho, de que tiene el diagnóstico, chau. Y nunca más un cuidado. O no solamente tiene un diagnóstico, tiene un diagnóstico, el niño incluso fallece. ¿Qué pasó con la familia? Los cuidados de la familia, de esa mamá, de la prima, de los que están por tener hijos. Ese tipo de cuidados para nosotros son importantes. El estar en un hospital general nos permite cuidarlos desde antes de que nazcan, planificación familiar, hasta que son adultos grandes y hasta nos toca cuidarlos en la terapia intensiva cuando tienen más de 80, 90 años. Involucrar a los pacientes en cuidados médicos y en investigación. Y esto es algo más difícil de hacer en Latinoamérica, porque nos falta, digamos así como diríamos, la cultura de que el paciente participa en la investigación. No podemos aprender nada sin el paciente y sin saber que ellos están participando en la enfermedad. Cuando hablamos de los cuidados médicos, tratamos de darle las herramientas y lo que se nos ocurre que se puede ser útil, pero no se puede imaginar lo que nos enseñan en concreto cada paciente. Como, por ejemplo, qué utilizan en el baño, cómo hacer para cambiar, qué cosa en una dieta, por ejemplo, le bajó la irritabilidad a un niño. Y esas son las cosas que, digamos, nosotros aprendemos del paciente de los cuidados que ellos nos enseñan y le podemos pasar a otros pacientes. Y esto lo tenemos, lo vivimos todos los médicos. Y que tenemos la posibilidad de dar cuidado a lo largo de toda la vida. Estas son algunas de las enfermedades que en los últimos tres años, 270 pacientes teniendo una clínica sola vez, una vez a la semana. El resto del tiempo nos dedicamos a los cuidados generales de los pacientes y a investigación, y además trabajamos en el hospital con los pacientes internados. O sea que esto es más allá de lo que uno ve en el consultorio. El día de clínica que les digo es el día de consultorio. Y estas son las enfermedades que hay en nuestra clínica, por ejemplo. Y 270 pacientes en los últimos tres años. La clínica de leucodistrofia, poquito para darles historia, empezó en 1974. Y esto es algo que el doctor Eichler me pidió que le hiciera hincapié. Porque no sabíamos todo, no teníamos idea de cómo tratar nada, ni cómo diagnosticarlo, no había resonancia magnética. Y este es todo el departamento de neurología en ese momento. El departamento de neurología, hoy por hoy, en el 2015, es de 350 neurólogos. O sea que se empieza siempre chiquito. Y el doctor Hugo Moser es el que está aquí en la izquierda, que en ese momento estaba en el hospital más general, y después se fue a Kennedy Krieger, en Hopkins, en Maryland, es un estado un poco más al sur. Y lo más importante es que lleva mucho tiempo evolucionar, crecer, tener las herramientas para poder mejorar los diagnósticos, para en última instancia llegar a tratar a estas enfermedades. Idealmente, prevenirlas, si pudiésemos. Y esto es, hoy por hoy, uno de los consorcios internacionales que por ahí algunos de ustedes han visto ya la página web. Se llama aldconnect.org. Y este es un consorcio que trae a todos los que participan en la enfermedad, en este caso adrenoleucodistrofia, aunque ahora se está expandiendo a otras leucodistrofias. Y en ese sentido es paciente, las familias, las fundaciones, los grupos que soportan a los pacientes. Por ejemplo, tenemos grupos y fundaciones que hacen tratamiento para la espasticidad o que hacen recreación o programas de educación, están también incluidos. Los investigadores básicos, los científicos, y la industria farmacéutica. También participan en el consorcio. ¿Y por qué participan en el consorcio? Porque necesitamos los investigadores, las universidades, los médicos tratantes, los pacientes, las familias, todo para poder llevar drogas a la clínica. Y las compañías farmacéuticas son de las que saben mejor cómo hacer para generar nuevos tratamientos, además de que tienen un montón de recursos. Y ellos necesitan los pacientes, y necesitan la expertise, y necesitan todo lo que el consorcio puede darles. Un consorcio internacional está mayormente representado por europeos y americanos, distintos países de Europa y americanos. Pero la participación la estamos tratando de extender a Latinoamérica, y por lo que sabemos, la madurez es mucho más avanzada en México y en Argentina. Así que la idea y el trabajo es que el grupo de Argentina también sea parte de ALD Connect. Pero ustedes como pacientes pueden participar directamente en el consorcio, sin tener un médico que los tenga que registrar o lo que sea. Tenemos un portal para el paciente, después les voy a mostrar al final, si tienen preguntas, cómo funciona y que pueden encontrar ahí. Está en inglés en este momento, acabamos de hacer la actualización de la página web, pero está reducido al español, está reducido al coreano, y estamos ahora en expansión de otros idiomas. Toda iniciativa de familias y médicos que quieren que esté esta información para sus pacientes locales. Y mucho de lo que está ahí está hecho por los pacientes y las familias. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que los ven cuando ustedes vienen al centro de leucodistrofias? El doctor Eichler es el director, la vice directora es una enfermera, se llama Kathy Baker, que es la que se encarga de todos los cuidados que evalúa a los pacientes, y lo sigue cuando el doctor y yo, por ejemplo, estamos viajando, y en las cosas cotidianas. Neuroradiología, tenemos al doctor Polcaruso, neurología pediátrica y cuidados intensivos, estoy yo. Coordinadora de la clínica, tenemos una persona que nos ayuda a coordinar las citas, por ejemplo, cuando hay que hacer una resonancia, cuando hay que venir a la clínica y cuando hay que ponerse las otras especialidades. Coordinadora de investigación, y esto es porque prácticamente todos los pacientes que entran a nuestra clínica son invitados a participar en la investigación y tenemos una persona que nos ayuda a hacer los consentimientos, a conseguir las muestras, estar en contacto con las familias. Trabajadoras sociales, esta es Lili, Elizabeth es Lili. Trabajadora social es Barb. Y esto es lo que también le quería mostrar. El equipo interdisciplinario, y esto es para poder cuidar pacientes con la uticodistrofias necesitadas y no solamente pediátrico, de adultos y pediátrico. Nosotros esto le decimos calidad del niño, es un grupo como de estimulación temprana, se encargan de que las visitas médicas no sean traumáticas, cuando tenemos que hacer un estudio, el chico esté distraído. Son gente que los ponemos como pilares al principio. Endocrinología, súper importante. El grupo de trasplante, neuropsicología, para poder evaluarlos, darles programas educacionales, oftalmología, cuidados paliativos, no les puedo dar más énfasis a lo que es para nosotros el equipo de cuidados paliativos. Yo sé que la palabra en Argentina, cuidados paliativos, suena a, se está muriendo. Nosotros, cualquier persona que se diagnostica con un, sacando locodistrofias, cáncer en Estados Unidos, en el momento que se diagnostica, conoce el equipo de cuidados paliativos. Y cuidados paliativos es calidad de vida. Tendríamos que cambiarle por ahí el nombre, porque paliativo suena a, me rendí y no estoy haciendo más nada. Y es todo lo contrario, son los tratamientos de la persona integral. Y por eso los hacemos desde el momento cero. Así sea que sea el hermanito sano portador del gen. ¿Sí? Se cambió. Después, nutrición, gastroenterología, súper importante. Medicina de rehabilitación, acá tenemos terapistas, ginesiólogos. Urología, psiquiatría, pulmonología, para el cuidado del pulmón. Terapia ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje. Urólogo, me faltó aquí. Sí, para los hombres, con muchos de los pacientes, y las mujeres con problemas de incontinencia. Infertilidad. Tenemos un equipo de planificación familiar y de fertilidad para aquellos que tienen fertilidad baja. Y lo más importante, no está todo en un lugar, en un edificio. Ustedes van, sacan el ticket y está todo bien. Es muy difícil para los pacientes navegar el sistema, incluso en los Estados Unidos. Depende muchísimo en la capacidad que el paciente y la familia tiene de llegar al hospital, de hacer las coordinaciones. Tratamos de coordinar lo más que podemos, pero todavía el sistema no funciona de manera útil para el paciente. El esfuerzo está, y lo que tenemos es que muchas de estas especialidades, de los que tienen expertise en agroneucoedistrofias, no están necesariamente en nuestro hospital. O sea, que el paciente se tiene que ir a otro hospital, y a veces incluso la consulta es remota, porque ni siquiera están en el Estado o en el país. Para los cuidados diarios tratamos de que el cuidado sea local, en donde sea que estén en el país. Y así es como funciona. Uno pide una consulta, y nosotros les pedimos toda la historia clínica. Esto, si alguno de ustedes han estado en contacto de telemedicina, o a través de, para revisión, esto es lo que les pedimos. Una historia clínica muy corta, todo lo que tengan. Los estudios, y una autorización para que nosotros los podamos revisar. Como que ustedes están de acuerdo en que nosotros los revisemos. Y tenemos algo que llamamos Lucoboard. Lucoboard que es algo que empezamos, también el doctor Hernán Martino y Marcelo empezaron ayer, en Buenos Aires, con médicos pediatras, neurólogos pediatras, y genetistas de todo el país. Donde es básicamente juntarse para compartir la expertise, y para discutir casos, y para poder llegar a acelerar lo que sería el consenso de tratamiento para ciertas leucodistrofias, y aumentar el acceso de información y de tratamientos a todos los pacientes en Argentina. Probablemente se transforme en referencia también para otros países. Y que es otro mundo... No, 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 estoy de acuerdo. Que es otro mundo, es otro mundo. Pero para que tenés una idea, una enfermería a domicilio en Estados Unidos no se paga, no se cubre. Estas familias tienen que recurrir a lo mismo que hacen ustedes para poder dejar de trabajar. Uno de los miembros de la familia deja de trabajar completamente para poder cuidar a los niños. Hay otro acceso, no lo voy a comparar. Yo vengo de este mundo. Conozco la diferencia. Y aparte he trabajado toda mi vida en el Posadas, en lugares donde los recursos no son abundantes. No ignoro las dificultades que son distintas. Pero cuando uno se enfrenta con este tipo de enfermedad, hay otras cosas que hay acá que allá uno no puede conseguir. Y no me llama la atención. Y aunque a veces tengas hasta la plata para pagarle al enfermero, no conseguís el enfermero. Les comparto una experiencia. Tengo mi primo en silla de rueda con una lesión cervical paralizado del cuello para abajo. Cinco años después de la lesión todavía no conseguimos un enfermero en Villaboya que vaya a la casa. No hay. Se van. No aparecen. Duran tres días. Dicen que vienen a las ocho. Jamás se aparecen. Este muchacho no se puede salir de la cama. No tiene papás. No tiene familia. Es él y un hermano de 20 años en la casa. O sea que... Totalmente. No hay palabras para la injusticia. La verdad es esa. Pero sí hay mucho que se puede hacer para que esto cambie. Y en ese sentido... Exacto. Y en ese sentido por eso están en grupo también. Porque podríamos estar haciendo esto en videoconferencias. Yo estoy sentada en Boston. Hacemos la computadora, ponemos en Skype. Y charlamos. Pero de a uno es muy difícil conseguir lo que como grupo pueden llegar a hacer y movilizar. Y no estoy solamente hablando de ir a hacer que el gobierno cambie el sistema de salud. Que debería. Pero por ahí lleva un proceso que está fuera del tiempo que estamos hablando acá. Pero de mismo la interacción con otros. Facilitar recursos y cosas que te funcionan a vos. Que le funcionaron al otro. Que ni siquiera sabés que existen. Y nos pasa a nosotros con los pacientes allá. Manejo de síntomas es para nosotros la parte más importante. Y esto está por arriba de todos los tratamientos experimentales. De trasplante. De todo lo que hacemos. Es que estos chicos puedan. Y estas chicos y chicas. Puedan tener los cuidados que ellos necesitan para tener la mejor calidad de vida. Y estamos asociados. Se pasó. Que sería la parte de manejo médico con todo el equipo interdisciplinario que les mostré. Terapias de comportamiento y de rehabilitación. El número de terapias. Y la lucha para que estas terapias se continúen. Porque la tendencia es que les den 3 o 4 semanas. Y después, como si el niño se fuera a algún lado. Estas son dificultades que todas nuestras familias encuentran. Cuidados psicosociales. Y acá quiero hacer un hincapié. Los hermanos y las hermanas. Lo que estos muchachos y muchachitas tienen que pasar cuando hay un enfermo en la familia. Lo que pasa con los papás y lo que cambian las dinámicas. Es algo que a veces nos cuesta mucho llegar a darles atención. Simplemente a mirar. ¿Qué está pasando con los hermanitos? Porque ellos también están afectados por la enfermedad. Aunque no tengan el gen. Y el equipamiento médico domiciliario. Esta es otra de las batallas continuas. Equipo de trasplante. Tenemos uno pediátrico. El hospital pediátrico de Children's. Y no sé si reconocen. La doctora Bifi Alessandra es la que estaba en Milán. La trajimos a Boston. Ella es la que hace terapia génica para metacromática. Y la doctora Cristina Duncan está en el Boston Children's desde hace mucho tiempo. Y ella es también parte del equipo. Y en el equipo de adultos tenemos el doctor Spitzer. Que es el que hace el trasplante para los que tienen más de 18 años. Tenemos terapias de investigación en nuestra clínica. Hay 8 estudios o protocolos clínicos en funcionamiento en este momento. Somos el primer centro de Estados Unidos de hacer terapia génica. En colaboración con otros centros. Y tenemos investigación ciencia básica. Que es directamente el laboratorio donde hacemos estudios para tratar de entender cómo es que las enfermedades suceden. Y estudiamos varias de las leucodistrofias. Y tenemos esto que nos diferencia de todos los otros científicos que también tienen la universidad. Que también estudian las leucodistrofias. Que nuestro estudio es basado en el paciente. Y esto es una ventaja que nos da poder ser médicos y no solamente científicos. Que nos permite acercarnos a la enfermedad y a lo que es importante. Y estos son los estudios clínicos que están en este momento. Están en inglés. Pero hay estudios de historia natural de Canavan. TISACS. El estudio de eficacia del trasplante alogénico de médula ósea. Para ALD. El comité y el consorcio de ALD Connect. Este es el tratamiento de la terapia génica. El lentivirus D. Tenemos un estudio de abnormalidades endocrinológicas. Y no solamente ADISON. Sino también reproductiva. En pacientes con leucodistrofias. Tenemos un estudio de biomarcadores. Que esto era para la pregunta de cómo hacemos para detectar qué chiquito está en riesgo. Y cuál chiquito no. De enfermedad cerebral por ejemplo. Y tenemos también una constante, un repositorio. Un registro y un banco de muestras. Para que cuando tenemos un avance o una pregunta. Podamos bajarlo a una, en vez de un caso. A un grupo de pacientes que nos den una información más concisa. Y eso lo tenemos en algo que se llama un biobank. Donde todos los estudios, todas las muestras viables están ahí. Y esto quería hacerles lo mismo que dijo Marcelo. Los que saben más de la enfermedad son ustedes. ¿Quién sabe más de la adrenoleucodistrofia? Esto está en ALD Connect. Y esto es usted. El niño, la mujer, el padre, el hermano, la hermana. Y es lo mismo para todas las leucodistrofias. Esto, para que se den una idea, es el equipo de leucodistrofias. Y en esto tenemos, la mitad de esta gente trabaja en el laboratorio. Tratando de hacer experimentos y de entender mecanismos biológicos que afectan la enfermedad. Para poder desarrollar tratamientos. Les muestro, algunas de las preguntas que vimos venían con respecto al tratamiento. Les voy a mostrar dos diapositivas. Una, esto, es los resultados de trasplante de médula ósea en adrenoleucodistrofia. En niñitos que tenían la enfermedad temprana. Para adrenoleucodistrofia, lo es menos de 9, es enfermedad temprana. Y estos chiquitos están caminando y hablando y casi actuando como normales. No tienen síntomas neurológicos severos. Y fueron trasplantados con un paciente con un hermanito. Con un donante relacionado. O sea, que tuvieron la mejor suerte. Y aquí pueden ver cómo es la sobrevida de estos niños que se trataron con trasplante. Este es un total de 23 casos, en total. Y estos son los niños que han sido no tratados. Esto es comparado. Estos son 23 chicos tratados y esta es la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo es que funciona el trasplante? Esto es una hipótesis. En realidad no sabemos. Que es que la médula ósea, que ahora está cambiada y que tiene el gen bueno, se va hacia el cerebro a través de esta célula que se llama monocito y se transforma. Es como si fuera un caballo de troya. Que entra desde la sangre, se pone en el cerebro y ahora tiene el gen bueno y calma la inflamación y detiene la enfermedad. No revierte lo que perdimos. ¿Sí? Y no tenemos hoy por hoy un tratamiento efectivo para recuperar lo que perdimos. O sea, de remilinización, por ahí la palabra. ¿Cuáles son los problemas con el trasplante? Los chiquitos con estadio temprano de enfermedad no avanzado, ¿sí? Tienen más de 10% de mortalidad. Y para darles una idea, esto dependiendo de qué tipo de match tienen con el tratonante, puede llegar hasta 30%. ¿Sí? 3 de cada 10 nenes, varones, que se trasplantan, fallecen durante el trasplante. ¿Sí? En los mejores centros, con la mayor experiencia. Y esto también es muy importante. Hasta 75% de estos chicos tienen enfermedad de injerto contra huésped moderada severa. Estas son enfermedades súper complicadas del pulmón, del hígado, de coagulación, de la piel, que hacen que un chico pierda calidad de vida y que le pueda comprometer la vida. De hecho, es una de las causas de muerte. Y la realidad es que la mitad de los trasplantes no son con donante perfecto. Con macho perfecto. O sea que la mitad de los chiquitos que resplantamos están en este grupo de alta incidencia de esta enfermedad terrible. Le cambiamos una enfermedad por otra enfermedad. ¿Se entiende? Y los retrasos en búsqueda del donante. No es lo mismo en Argentina que en México, que en Perú, que en Colombia, que en Algeria, que encontrar un donante y el proceso que hay que hacer para encontrar el donante. Y puede llevar de dos meses a siete meses. Y sabemos en adrenal glucodistrofia lo que significan siete meses. Y a veces nos hacen perder la ventana de tratamiento. O sea que la posibilidad de darles el beneficio del trasplante no está más. Les muestro cómo se compara esto de terapia génica con el resto del mundo. ¿De dónde vienen estos pacientes? Cuando nosotros abrimos el estudio de terapia génica, estas son los e-mails, las llamadas telefónicas. Y estos son simplemente los pacientes que tuvimos conexión. Y muchos de esos en videoconferencia. Empezamos con mail, revisamos las imágenes, ellos mandan el CD o los suben a un drive. Muchos de ustedes. De hecho, tengo comunicación con Semeko, la doctora Kremer. Y cuando nombraste tu nombre, todos tus varones los revisamos nosotros cada seis meses. Cada vez que tienen una reza. Y además, Verónica también nos hace llegar a un mail. O sea que nos llegan de todos lados. Pero en videoconferencia hemos conocido todas estas familias. Simplemente para darse cuenta de cómo se ha afectado el mundo.